Gracias a todos nuestros compañeros y bomba, bomba, así es. Y también buena información relevante, seguimos teniendo para ustedes, sobre todo, nuestras mujeres. Por favor, llámenlas a la sala, al televisor, donde sea que nos estén sintonizando, porque nos acompañan de UNEM, esta unidad médica, bueno, de atención, para dar también detección oportuna en cuanto al cáncer de mama. Es de suma importancia prestar atención de qué manera estos estudios se encuentran al alcance de todas nuestras mujeres michoacanas y para ello doy la bienvenida a Cristal Estrada, Jazo, directora de dicha unidad. ¿Cómo estás, Cristal? ¿Qué tal? Muy bien. Qué gusto tenerte por acá y platícanos un poco acerca de esta campaña que además en el mes de la mujer pues se refuerza porque hemos tenido pues situaciones complicadas que a pesar de la pandemia es una situación del cáncer de mama que no se ha detenido, no se ha parado, al contrario, y que muchas además mujeres detuvieron sus chequeos anuales también, ¿no? Por el tema de la sanidad, de la crisis que se mantenía en cuanto al tema de salud, pero también económica, que a veces muchos pues bueno no saben el tiempo, los espacios para irse a checar y que eso también me parece que puede ser un factor de riesgo. Así es. Nosotros somos una unidad que estamos dedicada, como ya lo dijiste, a la detección y diagnóstico del cáncer de mama. Es una unidad que trabaja todo el año. Nosotros no suspendemos ningún día. Tenemos un horario de 7 de la mañana a 6.30 de la tarde. Se realizan mastografías para mujeres de 40 a 69 años, sin embargo, si hay mujeres que aún no cumplen los 40 años y tienen alguna molestia, pueden acudir con nosotros para realizarle un estudio. Eso es importante. Yo de manera personal les comparto, Cristal, que yo le preguntaba a mi ginecóloga, oye, ¿a partir de qué edad las mujeres, sobre todo las que ya somos madres, tenemos que hacernos un estudio más exhaustivo de las mamas, ¿no? Sobre todo aquellas que también tenemos antecedentes de cáncer de mama en la familia y que, bueno, pues sabes que de pronto se llegan a quedar algunas situaciones complicadas en las mamas cuando amamantamos, pero que me decía que también era un buen factor, ¿no? El hecho de amamantar disminuía un poco las cifras de cáncer o de probabilidad de cáncer, pero que sí era importante hacerse un chequeo, primero, una autoexploración en casa, que mensualmente lo debemos de hacer, y después solicitarle a nuestra ginecóloga o ginecólogo de cabecera, como quien dice, y ello nos determinará si es necesario realizar una mastografía antes de los 40 años o no. Así es. Todas las mujeres deben de realizarse su estudio de manera manual en su casa, una vez al mes, y por un experto o un médico, una vez al año, ¿sí? A partir de los 25 años, sin embargo, toda la mujer lo debe de hacer desde que inicia su menstruación para conocerse, ¿sí? Claro. Siempre, siempre deben de conocerse y después acudir a, si tienen alguna molestia o algún problema, acudir con nosotros. Y es que esta parte es súper importante, Cristal, el conocernos nuestro cuerpo, porque no vamos a saber si algo está mal, si algo salió extra, que algo está, que duele, que se ve diferente, si no conocemos cómo es habitualmente nuestros senos, nuestras mamas, ¿no? Y bueno, eso de manera general en nuestro cuerpo. Cristal, ¿cuántos módulos se encuentran distribuidos en la entidad michoacana? ¿Cómo las michoacanas se pueden acercar? ¿Tienen que contar con alguna seguridad de salud o puede ser cualquier mujer? ¿Cómo funciona? Bueno, nuestra unidad es única en el estado, somos 13 unidades en todo el país, no necesitan derechohabiencia, pueden acudir sin ningún problema, tengan IMSS, ISTE o no tengan nada, nosotros los recibimos con cita y sin cita. Pueden acudir de manera dirigida por algún centro de salud o algún hospital, o de manera personal o algún especialista particular, pueden acudir sin ningún problema. Ok, eso es importante. ¿Hay alguna recomendación que tú puedas hacer previo a realizarnos esta mastografía? Bueno, debe de realizarse anual, en mujeres mayores de 40 años. Para acudir con nosotros, lo ideal es que acudan a seada, sin talco, sin crema, sin perfumes y sin alhajas. Deben acudir con su identificación oficial y llevar de preferencia un CD para en ese disco grabar los resultados de su estudio. Ok, debe llevar un CD para poder tener los resultados y todos estos estudios que ustedes nos entregan, ¿los leen o no nos interpretan ustedes mismos o tenemos que acudir con algún otro especialista? No, todos los estudios que nosotros realizamos se interpretan en la unidad y nosotros mismos les damos seguimiento. Se realiza su mastografía, si hay algo que esté anormal, ahí mismo se le realiza si es necesario otro estudio, por ejemplo, un ultrasonido o una biopsia en caso de llegar a necesitarse. En caso de que la biopsia salga con algún resultado anómalo, se envía al centro de atención oncológica, que es donde le van a brindar la atención. Oye, Cristal, estos estudios posteriores, en caso de ser necesarios, requieren de que el costo lo solvente la misma paciente o cómo funciona? En caso de que la paciente tenga IMSS o ISTE, se le puede referir a su unidad. Ok. En caso de que no tenga, se envía al centro de atención oncológica, no tiene ningún costo. Ok, eso es también de gran importancia, porque a veces es uno de las razones o justificaciones o pretextos que ponemos a veces la falta de recurso económico para poder acudir. ¿Dónde están ubicados? Estamos donde se ubica el Hospital de la Mujer, en el estacionamiento. Ah, súper bien. Además, muy céntrico todavía se encuentra dentro del cuadro, digamos, de la ciudad. No está hacia las afueras, como en otras instancias médicas, que le da la cercanía. Cuéntame, ¿cómo ha estado la valoración en este último año, sobre todo de pandemia, cómo han estado los diagnósticos, los tratamientos, cómo ha ido avanzando al respecto? Bueno, el año de 2021 se realizaron más de 10 mil mastografías en nuestra unidad y tuvimos aproximadamente 97 casos positivos de mujeres con cáncer de mama. ¿Qué es una cifra promedio en los últimos años? ¿Más o menos cómo fue? Ha disminuido. Ha disminuido. Ha disminuido la detección por nuestra parte. Sin embargo, también está el IMSS y el ISTE que también hacen detecciones. Entonces, no te puedo decir que nosotros somos los únicos que realizamos la labor. Claro. De estas 97 detenciones que ustedes hicieron, detecciones, perdón, ¿la mayoría fue oportuna o cómo está llegando las mujeres a diagnosticarse? Realmente varía. O sea, sí, la mujer cada vez conoce más nuestros servicios, cada vez más sabe que debe de atenderse a tiempo, que debe de, aunque no tenga ninguna molestia, debe de realizarse su mastografía de manera anual. Regular. Ajá, de manera regular. Pero sí nos han llegado casos que ya están muy avanzados. Eso es importante. La parte de la detección oportuna siempre le damos mayor énfasis. Mujeres que tienen prótesis, que tienen implantes mamarios, ¿también se pueden realizar la mastografía? Sí, sin ningún problema deben de realizársela. Y es necesario además, ¿verdad? Y es muy importante. Eso es importante también mencionarlo para que, bueno, por favor, acudan. Oye, en cuanto a las redes sociales, que usted pueda comentarle a la gente, la forma en que puedan sacar cita, ¿cómo es? Para que, bueno, aquellos que de pronto también no tienen acceso a las redes puedan saber y puedan buscar. Claro, tenemos dos teléfonos a donde pueden comunicarse para solicitar una cita. Los teléfonos son 44-33-24-61-33 y 44-33-54, perdón, 44-33-15-46-15. Y si no, fácilmente también, pues ya nos decía las instalaciones físicas donde se encuentran y tienen alguna página, algún correo también. No tenemos una página oficial, todo es a través de la Secretaría de Salud, de la página de la Secretaría de Salud. ¿Alguna, me imagino que algunos especialistas enviarán también o los canalizan con ustedes? Sí, así es. Especialistas de manera particular pueden enviar a sus pacientes y se les brinda la atención. Y además, reforzar una de las partes importantes de este 8 de marzo, el Día de las Mujeres, pues bueno, es reforzar también esta cercanía, esta facilidad para que cada una de ellas tenga acceso a la salud y sobre todo temas preventivos, ¿verdad? Así es. La mastografía es la herramienta más importante y principal para detectar el cáncer de mama antes de que sea palpable. Muchas gracias. Ahí está la invitación. Gracias, Cristal, por la información. Y próximamente te tenemos por acá para que nos cuentes más detalles. Claro, con mucho gusto. Pues ahí estuvo para todas nuestras mujeres, que no se pierdan, por favor, esta oportunidad de detección oportuna. Únanse con sus amigas, con sus familiares, si es que quieren tomarse valor. Y bueno, así se acompañan en este procedimiento. Vamos a una pausa, regresamos.